Oye, 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 ponte en pie, oye, 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 levántate, oye, negro, 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 oye, ponte en pie Esto es la formación básica de cuadros panafricanistas que organizamos desde la Escuela de Formación Nacional del Movimiento Panafricanista. Yo soy Isabel Osorio, miembro del Movimiento Panafricanista y directora de la Escuela de Formación. Esta es la tercera sesión, como bien hemos dicho, y la temática es Frank Fanon, la descolonización como transformación del orden del mundo. Recuerdo brevemente de qué se trata la capacitación, o sea, es una formación, es una capacitación básica en el conocimiento del panafricanismo para que de esta manera podamos entender qué es exactamente el panafricanismo, sus líneas generales, conceptos básicos, discursos, prácticas esenciales y lo que es el pensamiento panafricanista en sí. Es acaso también un breve recordatorio que el panafricanismo es una ideología y una filosofía que se basa en la acción política y en la militancia. Esto lo diferencia de las estructuras humanitaristas como las ONGs y como asociaciones, entidades y otro tipo de activismo como los movimientos sociales. Bueno, la clase de hoy es impartida por el profesor Felipe Novera y es una formación que está dirigida a miembros de la Cuarta Internacional Panafricanista, España, Colombia, Ecuador, a miembros del Movimiento Panafricanista del Ámbito Nacional a nivel de España y de Cataluña y también a todas aquellas personas que estén interesadas en iniciarse en el panafricanismo. Esta formación se organiza en colaboración con Malcom Garvey University. Les informo que esta clase es grabada y que será utilizada como material pedagógico-político y eso significa que haremos difusión. Bueno, voy a recordar los objetivos. Los objetivos de esta formación básica son cuatro. El primero es educar en las bases fundamentales de la ideología y la filosofía panafricanista a través de un proceso formativo. El segundo objetivo es promover la práctica de los conocimientos teóricos, habilidades, tanto actitudes como actitudes, relativos al panafricanismo para que exista una coherencia entre los conceptos, el lenguaje, discursos, narrativas, acción y militancia. Otro objetivo es acompañar a las participantes y los participantes en este proceso individual y colectivo que es en la iniciación al panafricanismo a través de esta acción formativa. Y por último, el cuarto objetivo es facilitar y reforzar el aprendizaje hacia un pensamiento crítico panafricanista. Está estructurada en dos espacios, esta sesión formativa. Un espacio más teórico, que es la conferencia que va a impartir el profesor Noguera, una vez finalizada su exposición, pasaremos a un segundo espacio que ya es más interactivo y a través del cual podemos resolver dudas, aclaraciones de conceptos y también intervenciones que estén relacionadas con el tema que hoy estudiamos. Y bueno, vamos a dar paso a la presentación de esta tercera sesión formativa. Os recuerdo la temática que es Frank Fanon, la descolonización como transformación del orden del mundo. Yo voy a hacer una referencia, bueno, haciendo referencia a Frank Fanon, el escritor que también es profesor universitario y músico senegalés, Celuín Sarr, él dice que la descolonización implica la reinvención del cinismo y el no ser un pálido reflejo de la modernidad occidental. Ya en Los condenados de la Tierra, Fanon exige, según palabras textuales de Fanon, que hay que inventar, entonces hay que explorar. Y siguiendo con el discurso de Febín Sarr, que a su vez se inspira también en Fanon, dice que África necesita lograr su descolonización a través de un encuentro fecundo con ella misma. Mirar hacia sus adentros para despertarse, en el sentido de una ascensión en humanidad, que comienza por una modificación de la mirada que posa sobre sí misma. Por restaurar su imagen en el espejo, respetarse, volver a estimarse, sanar sus traumatismos recurriendo también a su gran capacidad de resiliencia. Y bueno, a una aclaración de lo que es resiliencia, que es una palabra que está bastante de moda, pero vendría la resiliencia, vendría a decir que es la capacidad de adaptación. Y bueno, pues hoy es el profesor Felipe Noguera el encargado de impartir este curso. El profesor hará una conferencia de unos 60 minutos, pero primero vamos a presentarle. El profesor Felipe Noguera tiene un amplio y prolifacético currículum académico profesional. Es muy difícil resumir en un momento todo su currículum, pero voy a intentarlo. Profesor de la Universidad de Florida, organizador del séptimo congreso panafricanista, miembro de la Internacional Panafricanista Federalista, estudió en la Universidad de Harvard, licenciatura en Artes, en estudios de Asia Oriental. También estudió en la Escuela John Hopkins de Estudios Internacionales Avanzados en Washington. Estudió maestría en Artes, Economía Internacional y Lengua Árabe. Estudió también maestría en Derecho y Diplomacia, Comunicaciones Internacionales y Derecho Energético en la Facultad de Derecho y Diplomacia a Fecha en la Universidad de Tours-Melfort. Es experto en gestión y dirección en el ámbito de las telecomunicaciones a nivel internacional. También ejecutivo multilingüe con amplia experiencia internacional en medios, comunicaciones corporativas, en el ámbito de la educación, en el ámbito también de la administración de empresas, en la defensa de los derechos humanos, organización comunitaria y comercio internacional. También es y ha sido figura central y negociadora principal en múltiples negociaciones y simposios comerciales a nivel internacional para la Organización Mundial del Comercio, la Unión Europea, la reunión de jefes de gobierno de la Commonwealth y la Cumbre de las Américas. También tiene una amplia experiencia como especialista en comunicación, como presentador de noticias de televisión, productor de documentales y además locutor de radio. El profesor es todo un polígrota, además de inglés y español, habla mandarín, quisoajili y árabe. Y un larguísimo etcétera que no nos vamos a extender. El profesor Felipe Nogueira fue uno de los organizadores del octavo congreso panafricanista en Tanzania, Dar es Salam, organizado en el que estuvieron presentes el propio Nyerere y otros tantos líderes. Y también así es uno de los ponentes en el último congreso internacional que organizó la Universidad Malcolm Garvey sobre Marcus Garvey. Bueno, era este aspecto y también ha participado en la campaña por Maribel Pinto, una compañera líder ecuatoriana asesinada hace poco, hace unos meses. Solamente eso, Isabel, añadí eso. Ok, muchas gracias. Otra vez disculpe que llegué tarde, estaba confundido un poco con la hora. Pero, y también antes que empiezo, quiero agradecer al profesor Aboui y la Universidad Malcolm Marcus Garvey para su bondadosa invitación. También quiero aclarar que el movimiento para africanista es un movimiento y también una filosofía. Entonces, es una cristalización de praxis en la historia del movimiento panafricano. También el séptimo congreso panafricano fue ubicado en Kampala, Uganda. El sexto congreso fue en Dar es Salaam, Tanzania. Y el octavo, bueno, todavía estamos organizando eso. La primera parte fue en Accra, Ghana, en 2015, pero no fue un éxito. Y estamos tratando de reorganizar el movimiento mundial con distintos ramas que tienen que estar aliadas. Bueno, para empezar, mi discurso es Franz Fanon, de colonización y reparaciones. Desde el quinto congreso panafricano en 1945 a la conferencia de Bandón y el nacimiento del movimiento no alienado en 1954. También quiero pedir su perdona porque escribí ese discurso en inglés y no terminé de traducir. Entonces, voy a leer la primera parte en español que traducí y después voy a tratar de traducir simultáneamente de inglés a castellano el fondo. Nacido en la colonia francesa del Caribe, Martinica, el 20 de julio de 1925, Franz Omar Fanon rechazó las tendencias de asimilación de la pequeña burguesía negra de su origen y cometió suicidio de clase. Su maestro fue el famoso padre de la negritud, el poeta panafricanista de Martinica, también Aime César. Fanon ingresó en el ejército francés durante la Segunda Guerra Mundial y cuando terminó estudió medicina y psiquiatría en la Universidad de Lyons en Francia. Preparación Conocido por su análisis astuto y cometido al ímpetus de los seres humanos hacia la libertad, Fanon fue influido por la influencia contra el colonialismo del V Congreso panafricano en el año 1945 en Inglaterra, Manchester. Su primera obra literaria, Piel Negro, Máscara Blanca, articuló un humanismo radical contra el racismo con epistemología marxista. En el año 1953, Fanon fue designado jefe de psiquiatría en el hospital Blida Joinville en Algiers, tratando enfermedades mentales y traumas, tal como los soldados con los soldados y los oficios, tratando de oprimir a los algerianos y prevenir el éxito de su lucha de liberación nacional de Algeria, torturando a los militantes y guerreros de Algeria. Fanon mudó a Tunstia, donde entrenó a las enfermeras para las fuerzas de liberación nacional de Algeria, redactando su jornada, el Mujahid, su carrera. Su libro de reflexiones que ganó durante esa época fue publicado, y que se llama Hacía la Revolución Africana, fue publicado después de su fallecido. Un texto clave en el desarrollo de la filosofía panafricanista. En el año 1954, los líderes de Ghana, Kwame Nkrumah, Algeria, Ahmed Bembela, la India, Jawaharlal Nehru, China, Mautadong, Indonesia, Sukarno, asistieron a la famosa conferencia de abandono en Indonesia, declarando la solidaridad de las personas del Tercer Mundo contra el colonialismo e imperialismo y lanzando el movimiento no alienado. En el año 1959, el doctor Fanon fue designado embajador a Ghana por el gobierno provisional de Algeria, abriendo líneas de abastecimientos para los combatantes del ejército revolucionario de Algeria. Cuando tomaba cuenta que tenía leukemia, Fanon gastó sus últimos diez meses de su vida escribiendo su magnum opus, lo miserable de la tierra, y se murió en diciembre de 1964. Fuerzas precógnitas formando el ser humano y los retos existenciales enfrentando a los africanos y otra gente de color o de piel de melanin, de melanado, como la teoría del doctor W. E. B. Dubois, de conciencia doble, necesario para los negros de sobrevivir el racismo en el mundo blanca, fue para Fanon un punto de partida. Doctor Fanon reveló como la trauma de ser categorizado y brutalizado, que afecta a la conciencia y el comportamiento de los africanos y otros pueblos de color colonizados y oprimidos, construyendo una puente de solidaridad que resultó en la conferencia de Bandón. Un punto clave de aquella conferencia fue la exclusión de los Estados Unidos y la Unión Soviética, los dos superpoderes del día. Esta decisión cambió el paradigma dominante en el mundo hasta entonces, desde Oriente a Occidente hacia Norte Sur, enfatizando cooperación afroasiático y, por extensión, colaboración sur-sur. Con su denuncia del colonialismo e imperialismo, la conferencia de Bandón hizo una declaración de apoyo de todo pueblo oprimido. Este clarín muy pronto extendió a América Latina y el Caribe y la gente de color en los Estados Unidos e Europa. Con el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y las obras de los comandantes Che Guevara y Dreke en el Congo después del asesinato del primer ministro Patrice Lumumba, culminando en la victoria de Guito Cannavale contra las fuerzas armadas racistas de Apartheid Suráfrica y la liberación de África del Sur. Aunque Panó jamás regresó al Caribe para vivir, y ahora estoy traduciendo como estoy leyendo, disculpe todos los errores. Aunque nunca regresó para vivir en el Caribe, donde nació, yo imagino que Panó debería ser tal triste o sentir tristeza y alegría en relación a algunos acontecimientos que está pasando en el Caribe hoy en día, en la región de su nacimiento. Los esfuerzos actuales de los neocolonialistas en el Caribe, los que están controlando la Universidad de West Indies, para sacar un campeón de reparaciones, Sir Hillary Beckles. Hillary Beckles es el vicechancellor, el vicepresidente de la universidad. Ahí están tratando de sacarlo porque él está dirigiendo el movimiento no solamente en el Caribe, no solamente en Caricom, con los líderes que han adoptado la posición en favor de reparaciones en favor de los indígenas, de las primeras naciones que fueron sujetos de genocidio, y también reparaciones para los descendientes del comercio de esclavos europeos de África. Y por eso, aunque el doctor Hillary Beckles es un escolar, un intelectual de la primera clase, y ha movilizado reparaciones desde la Universidad de Escocia, las fuerzas de la burguesía caribeña, las fuerzas racistas, están tratando hoy en día de sacarlo de su posición como vicechancellor de la Universidad de West Indies. Aunque la respuesta de los panafricanistas, de la prensa, como un grupo, una estación de radio Indaba, y otro, la Agenda Negra, está respondiendo, la mayoría de la sociedad civil, Caricom, y también el movimiento panafricanista global, está manteniendo su silencio. Es imprescindible que respondamos en solidaridad con el profesor Sir Hillary Beckles de Barbados para el movimiento de reparaciones que él representa y que él está dirigiendo. Desculpe, los perros. ¡Ey, quiet! Pero algo más positivo, un desarrollo más positivo en el Caribe y el movimiento global panafricano son las implicaciones de la lanza del Lumi, el Lumi de los renatos africanos. El Lumi es un dinero africano que fue creado en Jamaica, en las tierras soberanas de los cimarrones, y hoy en día está aceptado, bueno, están utilizando el Lumi en 135 países mundialmente. El Lumi hoy en día tiene valor de 100 kilowattas de energía solar y 4 granos de oro, o sea, 0.2 gramas de oro. Es muy importante que los renatos de África, la Federación de Renatos de África y la Unión Africana y también la región 6, de ECO 6. ECO 6 es, por ejemplo, África tiene 5 regiones, Norte, Sur, Centro, Oriente y Occidente. La región 6 es la diáspora, nosotros. Y la Unión Africana ha adoptado el Lumi. Es la primera vez que una, en la historia moderna, que una moneda, una coherencia, dinero, continental, fue aceptado. Ustedes recuerdan qué pasó a Gaddafi cuando él intentó establecer una moneda basado de oro. No está aquí hoy, hoy en día, ¿verdad? Por ese délito que hizo, que cometió contra los imperialistas. Y es, y por eso, para, para lograr, es esta posición en África, ahora no, estamos tratando de crear el sistema de ECO, ECO, ECO system, para el Lumi, de ser aceptado por los gobiernos o por el pueblo, más que el gobierno, porque si el pueblo está haciendo comercio con el Lumi, entonces, los estados, los gobiernos no van a tener alternativa de, pero, aceptarlo. Entonces, el Lumi, la llegada del Lumi, representa una política económica, económica, concreta, basado en las mismas líneas de decolonización, avanzado por Fanon. Es un, es un logro mayor, políticamente, económicamente, industrial, infraestructural, y cultura espiritual, que tiene implicaciones para la unidad, liberación, soberanía del pueblo africano, para que el doctor Franz Fanon dio su vida. Muchas gracias por su atención, disculpe todos los errores gramáticas y cualquier otro error, gracias por su atención. Gracias, profesor. Profesor, ¿me oye bien? Sí. Sí. Muchas gracias. Ahora me oigo bien. Muchas gracias por su clase magistral. Si acaso vamos a dar paso al espacio de debate, si hay alguna pregunta o alguna duda para aclarar o alguna intervención, pueden pedir por orden y entonces le pueden preguntar o hacer alguna intervención referente al tema. preguntar de Pati? Sí. Bueno, yo quería primero agradecer a Felipe la intervención que ha hecho y animar a todos los alumnos de este curso a que una cuestión fundamental para la obtención del diploma también es la participación en las clases, que es importante participar y no... Yo quería agradecer a Felipe porque una de las cuestiones fundamentales que hemos discutido con la profesora Isabel, también con el doctor Humboldt-Toffili, es en relación a los niveles enormes de la interpretación que el mundo africano de carácter hispano tiene para generar ideas filosóficas en comparación al mundo anglosajón o al mundo francés. Estamos hablando de francés fanon de wittgeniangua y yo quería preguntarle a Felipe en ese sentido la importancia de la conferencia de Bandung vinculado a francés fanon en que en la conferencia de Bandung cuando esta conferencia se realiza en la que Malcolm X habla de la conferencia de Bandung que fue la primera conferencia internacional en que los blancos y la unión soviética en Estados Unidos participaron y qué importancia tuvo eso Felipe en la neurosis en la conciencia en la conciencia neurótica o en lo que van a llamar a la neurosis del esclavo o del negro digamos en colonizado o alienado en cuanto tuvo la conferencia de Bandung en la cuestión de la alienación y la segunda pregunta es qué relación hay entre reparación y descolonización en términos no individuales porque la lucha por la reparación no es todavía es un concepto que los movimientos no vinculan a su propia formación como individuos descolonizados esa es la dos preguntas que quería hacer a Felipe muchas gracias por las preguntas las preguntas la cosa es que no oí bien la segunda pregunta entonces yo no sé si es posible escribirlo para leer pero para la primera pregunta en relación a las implicaciones de la conferencia Bandung cuando no permitieron la participación de los Estados Unidos ni a la Unión Soviética esa fue una ruptura de la dominancia de la filosofía y ideología de Europa aunque dije que la influencia de marxismo sobre la conciencia de Fanon fue distinta a las enseñanzas que recibió como joven de Aimé César que es una filosofía de negritud con la inclusión de la clase del análisis de clase entonces una maduración en mi opinión de la de la filosofía de Fanon pero aunque Dubois también tenía una una perspectiva sino ideología marxista yo creo que Fanon aprofundizó más desde su práctica como médico como psiquiatra en la guerra el impacto del racismo y colonialismo en la mente en las mentes de los colonizados entonces la conferencia de Fanon fue una ruptura de la dominancia del concepto de la filosofía europea diciendo que mira nosotros en los países del sur en África en Asia y eventualmente en América Latina y Caribe tenemos el derecho de analizar con nuestros propios ojos pensar con nuestra propia mente qué es la situación y cuáles son las soluciones apropiadas a nuestra liberación entonces la decisión de no permitir la participación de los Estados Unidos Euro Unión Soviética en esa conferencia demandó mucho coraje de parte de los líderes y los organizadores porque ellos fueron los dos superpoderes superponentes de aquella época pero representó una nueva perspectiva independiente no alienado que hoy en día en mi opinión está amenazada la segunda pregunta no no escuché bien y no sé si se puede quería que pudieras explicar primero un aspecto muy básico de la negritud para los alumnos pero qué influencia tiene la negritud en el tema de la reparación y de descolonización porque hay mucha dificultad para las personas entender esa relación negritud descolonización y reparación esos tres conceptos le dificulta para entenderlo porque primero cuando estuvimos en Durban era un proceso para reparación pero la gente tiene la idea de que las cosas se producen separadas en el tiempo primero me descolonizo cuando me leo 50 libros después me voy a la negritud y después me voy a la reparación esta es una forma de la escolástica occidental o la academia escolástica de separar conceptos y es la mentalidad que los negros latinos tenemos de cómo se ve en la historia como algo muy fragmentado en bloques entonces qué relación hay porque ese es un debate muy actual cuando tú entras en Facebook en Youtube en las redes ves personas que militan en el movimiento negro en el movimiento panafricanista pero en sus redes sociales no existe esa referencia y es por esa separación conceptual que estoy explicando que los lunes soy negro los martes estoy la negritud los miércoles estoy la reparación o sea qué relación hay entre los tres en este momento vinculado a fanon ok tenemos que ver estos tres movimientos como un hilo conectando varias épocas o etapas de nuestra lucha para liberación entonces la filosofía de negritud articulada articulado por el poeta MSCR elaborado por el expresidente de Senegal Leopoldo Senghor era una concentración más en la sangre de África la sangre del pueblo negro y la unidad cultural y espiritual de los pueblos africanos y sus descendientes que fueron capturados y esclavizados en América Latina y Norteamérica del Caribe pero los límites de esta noción de solidaridad porque cuando vemos las posiciones políticas de César y Senghor bueno aunque César fue un alcalde bastante profesista en Martínica no fue revolucionario y tampoco Leopoldo Senghor fue reaccionario según la historia fue casi un francés negro aunque empatizando el piel negro sin romper la dependencia colonial en Francia para mí no era un avance significativo pero pero con la el aspecto de decolonización que introdujo Franz Fanon no solamente políticamente en los movimientos para independencia etcétera pero el aspecto mental intelectual de conciencia era un avance significativo porque no es solamente una descolonización de estatus política pero descolonización de la mente como dijo el cantante el profeta Bob Marley tenemos que emanciparnos de la esclavitud mental entonces Fanon representaba ese punto de partida de aquella paradigma bueno la la llamada para reparación hoy en día es es un por ejemplo yo yo hice un una entrevista en youtube que se puede revisar con el el escritor el gran escritor de Nigeria Wallace Ojenka y en la misma en la misma entrevista hice una entrevista con David Comisión de Barbados entonces cuando cuando estábamos hablando del congreso para africano que debemos hacer para reunirnos o unirnos como africanos estábamos en la misma página pero cuando mencioné el problema o el desafío de reparaciones observé que el profesor Wallace Ojenka tenía una actitud un poco de distanciamiento en cambio la posición de de Comisión que hoy en día es es un panafricanista un camarada de muchos años hoy en día es el embajador de Barbados a Caricón no 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 hubo ninguna equivocación ninguna ambigüidad entonces pero la la pregunta es cómo vamos a realizar reparaciones no yo no espero que ningún país en Europa ni los Estados Unidos quizás un alcalde un pueblo puede decir ok vamos a contribuir un millón o tantas miles de dólares como un símbolo de reparaciones pero hasta que nosotros africanos y descendientes de África no estamos unidos que no tenemos el poder de insistir en nuestra soberanía como como pueblo yo no creo que podemos lograr a la meta de reparaciones y la introducción de Lumi es un paso concreto independiente autónomo en la forma de economía para para redirigir nuestros recursos nuestro comercio en redes africanas no para cambiar a Lumi para dólares o para pesos o para rupees o para cualquier otra moneda fuera del sistema africano no sé si si he respondido bien a su pregunta en bolo en bolo activa activa el 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 micro ok en bolo activa el micro el micro casi no oigo hermano el micro el micro en bolo en bolo el micro ahí ahora ahora si te escucha si si vale eh doctor Felipe muy buenas tardes buenas tardes eh me place volverlo a escuchar llega con grandes diferencias la información que me place volverlo a escuchar si escucha si 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 te escucho bien bueno yo yo quiero vale vale profesor yo básicamente quisiera pedirle una valoración retrospectiva porque usted conoce muy bien cuál es el devenir histórico del proceso de la lucha negra conoce muy bien el panafricanismo y ha visto cómo se ha llevado la consecuencia de las conferencias internacionales que instan por la emancipación del pueblo negro y y en ese contexto yo quisiera que de los argumentos de Dubois y la doble conciencia a pieles negras con máscaras blancas de de Frank Fanon a los argumentos de marco de marcus garvis de visibilidad y empoderamiento usted pudiera subrayar cuáles son desde entonces a la actualidad los alcances de lo que nosotros estas generaciones negras de la actualidad podríamos valernos para decir algo se ha conseguido en todo este proceso de teorías y de desarrollos lingüísticos de implementación de alternativas para decir en qué contexto se encuentra la población negra que es la causa por la que se ha generado todo este proceso de filosofía y retórica negra no sé si me hago entender la pregunta profesor profesor el micro el micro el micro el micro profesor el micro sí sí disculpe disculpe el micrófono mío está ahora me escuchen sí 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 me 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 ok bueno no yo estaba diciendo que la pregunta es muy importante aunque un poco compleja porque la relación por ejemplo entre el parafricanismo de Dubois de Dubois Fano Garvey Fano tienen distintas énfasis por ejemplo las obras de Dubois recuerda que en la historia de los Estados Unidos de los africanos en los Estados Unidos el primer líder de de estatura nacional dentro de los africanos americanos fueron el Frederick Douglass el primer embajador diplomático y articuló los principios de los seres humanos entonces después de Frederick Douglass el próximo hombre bueno no estamos hablando de Harriet Tubman ni Sojourner Truth porque los papeles de ellas fueron más activas más de la práctica en el movimiento del underground railroad del como se llama ferrocarril subterráneo de Harriet Tubman o en el movimiento de liberación de mujeres que está ahí de de negros que estaba en que estaba Sojourner Truth pero la voz de después de la voz de Frederick Douglass fue la voz de Booker T. Washington el fundador de Tuskegee del Instituto Tuskegee en Alabama entonces el énfasis de Booker T. fue industria trabaja fuertemente lift yourself up from your bootstraps levántase de sus de sus botas y recuerda que el libro de Booker T. Washington fue up from slavery como se dice subiendo de la esclavitud de la esclavitud en español entonces cuando 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 Dubois entró el escenario él asistió a la universidad de Fisk escribió un opus muy importante sobre the souls of black folk el negro de Philadelphia estaba haciendo mucho trabajo sociológico fue graduó de Harvard y también de una universidad en Alemania donde consiguió su doctorado pero Dubois fue más influenciado por el socialismo y criticó la posición política de Booker T. Washington como una posición capitalista que que podría aceptar una posición de segunda clase para avanzar económicamente esa fue la crítica de Dubois entonces cuando entró en el escenario en 1920 en Nueva York el jamaiquino panafricanista el líder de la clase obrera el honorable Marcos Garvin la filosofía económica era muy parecida a la filosofía articulada por por Washington entonces entonces para para auto ayuda a invertir en la comunidad negra crear industrias negras africanas regresa vamos a regresar a África África por los africanos en home and abroad en hogar y afuera entonces esa esa filosofía no era negritud pero era orgullo en ser negro uno de los comentarios del socialista Dubois contra Marcos Garvey es algo malo que un negro feo estaba diciendo en comentario a Garvey bueno más allá desarrolló mucho su perspectiva pero Dubois fue un producto de su época tal como Booker T y tal como Garvey entonces Garvey pero Garvey tenía la visión de unirse los africanos prácticamente y sabía que aunque podíamos decir que queremos derechos iguales con los blancos queremos oportunidades iguales y todo eso fue justo la posición no fue revolucionaria en relación a la ruptura de dependencia de los capitalistas o de los blancos del sistema capitalista blanca de los Estados Unidos los 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 quienes estaban apoyando a Dubois en NAACP fueron los judíos los blancos y no estoy hablando contra ellos pero la parte de autocontrol de autodependencia self-sufficiency autosuficiencia fue más con la línea de Garvey que con Dubois Dubois tenía la filosofía buena de socialismo desde cada uno a su capacidad a cada uno a su trabajo o su obra bueno muy bien muy justo pero en la práctica cómo vamos a realizar este socialismo de Dubois entonces el programa de Garvey aunque fue muy ambicioso fue más concreto fue más empoderoso para los negros para los africanos no solamente en los Estados Unidos donde celebraron a Universal Negro Improvement Association pero entonces tenía creció su movimiento creció a más que 6 millones de miedos el mundo negro fue una circulación que hoy en día todavía no tenemos una publicación parecida aunque estaba tratando de empujar mi amigo de crear un nuevo para nosotros hoy en día porque tenemos los recursos mucho más recursos ahora que tenía Garvey en aquella época entonces filosóficamente creo que todavía estamos aclarando una filosofía de MAD de Ubuntu entonces estamos regresando a nuestros raíces para entender bien nuestros orígenes y analizar las varias etapas de crecimiento y desarrollo en que nuestros padres y madres han pasado no sé si estoy respondiendo bien a su comentario hermano si si muy bien me gustaría a mí hacer una pregunta al profesor también hola baldo adelante hola buenas profesor saludos gracias por su exposición tan brillante mi pregunta la primera es referente a a la interseccionalidad que es un pensamiento que muchos afrodescendientes han decidido adoptar y yo le quería preguntar ese pensamiento de la interseccionalidad que utilidad tiene cara al panafricanismo y a la reparación porque cuando yo oigo hablar de la interseccionalidad aquí en España parece que lo que se quiere es reparar a todo a todas las minorías a todas las personas digamos que sufren intolerancia más allá de la propia raza negra y la segunda pregunta es tal y como expuso Fanon en su día esa especie de diferencias entre los caribeños y los africanos él explicaba que había ciertas diferencias que no se acababan de pulir yo quiero saber si esas diferencias siguen presentes ahora mismo esas diferencias que decía Fanon entre los caribeños y los africanos de París y también viniendo a la actualidad sobre la reparación porque no se puede hacer una coordinación de la reparación del Caribe con la de los Estados Unidos los negros de Estados Unidos porque hay esa división a la hora de exigir la reparación muchas gracias lamentablemente no escuché bien lo que estaba diciendo estaba escuchando palabras pero no entiendo la pregunta yo no sé si alguien puede repetirlo para que pueda repito 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 que impacto tiene para los afrodescendientes reivindicar la reparación dentro de este pensamiento que muchos manejan como es el que se llama de la interseccionalidad que aplicación tiene la interseccionalidad a la hora de reivindicar la reparación negra y la segunda pregunta es Fanon en su día manifestaba que había una cierta diferencia entre los negros la generación de la negritud los negros afrancesados con los caribeños los africanos y los caribeños que él veía ciertas diferencias yo quería saber si eso sigue presente ahora mismo si usted sigue viendo esas diferencias que denunciaba Fanon y también respecto a a los afroamericanos porque no ha habido una coordinación a la hora de exigir la reparación entre los países del CARECOM y los afroamericanos de Estados Unidos muchas gracias ok espero que déjame tratar de repetir lo que entiendo lo que está diciendo disculpe está preguntando o comentando sobre las distintas posiciones de reparaciones en los Estados Unidos de los africanos en los Estados Unidos en cambio a los negros o los africanos es que el ruido cuando estoy escuchando las voces de ustedes en la conferencia es muy difícil entender las palabras no del idioma pero debido al ruido en la comunicación entonces lo que lo que creo que entiendo de su comentario hermana es cuál es la diferencia de imposición de reparaciones de los africanos en los Estados Unidos y en otras partes del mundo porque no hay una coordinación a la hora de pedir la reparación entre los países del CARECOM y los afroamericanos bueno bueno ahora ahora entiendo por qué no hay una mejor coordinación para lograr las reparaciones en el mundo africano también es una pregunta compleja porque recuerda que los europeos que nos capturaron de África nuestros padres y madres ancestros nuestros abuelos ellos no podían hacerlo solo tenían necesitaban colaboración y las tendencias de división existen todavía hoy en día por ejemplo en la semana pasada hubo una gran reacción popular democrática o popular en todo el mundo africano no solamente en Tanzania pero en África en los Estados Unidos en el Caribe los que están conscientes de quién era Chompombe Magufuli el presidente de Tanzania y por qué se murió a 61 años con un infarto después que la semana antes estaba bailando y haciendo una serie de cosas entre entre con su población ok lo que estoy diciendo es que la reparación tiene que ser entendido como algo una llamada una una meta pero ninguno de nosotros quienes están en esta lucha en ese movimiento por años esperan o pensar piensan que los descendientes de los gente que nos esclavó que que capturaron nuestros ancestros van a dar nada van a entregar un centavo como reparación Frederick Douglass said el mismo Frederick Douglass dijo power concedes nothing without demand el poder no no rende nada sin demandas entonces si nosotros no tenemos el poder para combatir o para insistir en reparaciones simplemente podemos escribir dar charlas dar recursos sobre la justicia y la moralidad de reparaciones pero hasta el momento hasta que llegamos al momento que tenemos el poder de determinar nuestra nuestro destino como pueblo nuestro destino económico cultural entonces la reparación o la llamada para reparación será una llamada en mi opinión yo sé que esa no es la posición dominante en el movimiento de reparaciones el mismo Sir Hillary Meckles a quien estamos defendiendo ahora porque él está en el marco de reformismo y está dirigiendo una universidad pero sin embargo están tratando de votarlo de eliminarlo de moverlos de su posición porque es el campeón de reparaciones representado por todo el mundo no solamente en el Caribe o en Barbados donde está o en en los Estados Unidos donde hay en movimientos de reparaciones también es fuerte pero sin embargo los lasistas los blancos locales en el Caribe en el Trinidad Tobago donde está basado una sed de de la universidad de Red West Indies están haciendo una serie de cosas para sacar este campeón de Hillary Beckles ¿qué debemos hacer? en mi opinión la única es cuando el enemigo nos ataca nosotros tenemos que contraatacar entonces no podemos simplemente defender el Sir Hillary Beckles pero también atacar los intereses que están tratando de atacar a él el el mismo presidente él es propietario empresarial tiene un gran una gran fábrica una empresa que vende galletas se llama Bermúdez entonces para mí la respuesta debe ser sí profesor profesor comprendido comprendido la respuesta mi segunda pregunta directa es el feminismo de nueva ola la interseccionalidad ha intentado cooptar profesor profesor como como hacemos como hacemos para que el feminismo de nueva ola perdón perdón baldo apaga el micro sí apaga el micro profesor profesor como hacemos para que no hemos visto como el feminismo de nueva ola ha intentado cooptar la lucha negra y desviarla a otro sitio con el movimiento Black Lives Matter ahora mismo están haciendo lo mismo pero con la reparación por eso mi pregunta es ¿qué impacto tiene para los afrodescendientes pedir la reparación desde desde la interseccionalidad porque a lo que se aspira es a reparar a todo el mundo otra vez salvo a los negros o sea utilizar la lucha negra para reparar a todo el mundo menos a los negros ¿cómo hacemos para no volver a sufrir otro Black Lives Matter respecto a la reparación muchas gracias bueno reformismo o revolución entonces es es importante que la gente moviliza para defender sus derechos humanos sus derechos civiles civiles tal como Black Lives Matter tal como reparaciones pero también los que están que son serios deben saber que Black Lives Matter aunque es un es un movimiento justo para los derechos civiles de los de los negros de los Estados Unidos también está financiado por intereses que no son nuestros también si esperamos que la gente aquí estamos militando y demandando reparaciones la reparación es un acompañamiento para todos un complejo de inferioridad la 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 reparación de de la enfermedad de auto odio que tenemos la enfermedad de de luchar uno a otro entre nosotros negros para cuando vemos uno está avanzando mira no no queremos estar dejado atrás para mí la reparación no es simplemente un un pago no es simplemente dinero para compensar la extracción de nuestras del de trabajo del labor de labor de nuestros ancestros es también algo que a los descendientes de estos opresores tiene que aceptar su una su su culpa bueno su 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 papel en este proceso histórico y tratar de corregirlo si tiene conciencia como seres humanos si van a tratar de hacer algo también como los los blancos apoyando al nivel de masa Black Lives Matter pero atrás de las dos de los escenarios hay los los grandes los capitalistas los imperialistas los quienes están controlando el no solamente la economía global pero también esta pandémica que está imponiendo a nosotros para para cubrir nuestra cara con máscara con ustedes para mantener una autonomía entonces yo no sé hermana o hermano la mejor el mejor la mejor forma de unirnos con estos movimientos que ha mencionado Black Lives Matter y reparaciones pero yo veo más será más la transición de reparaciones a soberanía a autodeterminación es más fácil de que la transición de Black Lives Matter ¿qué significa Black Lives Matter? Black Lives Matter es una respuesta a la represión y la opresión del estado policial de de la del asesinato de los de los negros no armados entonces estamos haciendo una una un grito a su humanidad pero si ellos no responden como seres humanos ¿qué vamos a hacer? esperar ¿cómo vamos a respirar? tenemos que mover no obstante la posición o la respuesta de de los blancos o de los otros que no que quizás no creen que tenemos una posición justa con reparaciones o o la posición de de Black Lives Matter de protesta contra la violación de derechos humanos es algo simplemente de la gente en la calle yo creo que necesitamos siguiendo viendo la situación con ojos críticos analizando la situación y dónde vamos todos estos movimientos por ejemplo en Ecuador en Colombia en Barcelona cuando quemaron a la gente lo pobre en Barcelona todos son relacionados porque todos son manifestaciones de racismo y los esfuerzos para de genocidio para eliminar los negros bueno esa es mi opinión y estaba preguntando mi opinión disculpe si soy un poco radical con mi respuesta profesor Noguera saludos David Quiñones desde Ecuador saludos a Wui en Bolo Isabel todos los hermanos que aquí están de Yanira todo mamayama saludos a todos Nila tengo solo una pregunta primero felicitarlo por esta magistral conferencia el día de hoy y poder debatir algunos criterios que aclaren cierto nuestro horizonte veo que nuestro movimiento pan africanista tiene un espacio muy grande desde la sociedad civil y fundamentalmente en esta sexta región de África que somos la diáspora donde se vienen discutiendo académicamente elementos muy fuertes que están conectados con el movimiento social en los años 50 60 teníamos esta lucha pan africanista se desarrollaba no solo en la sociedad civil sino es que habían gobiernos que también asumían líderes africanos que estaban en ese caminar mi pregunta ahora es con el desarrollo de la globalización y algunos otros aspectos cuán comprometidos están los líderes africanos y quiero referirme a presidentes que tengamos en naciones con la lucha pan africanista y con la sexta región excelente excelente pregunta muchas gracias por la pregunta y su comentario David y saludos a Ecuador es muy interesante yo creo que antes parecía que Mago Fuli fue uno de los solos que quedaron después de la muerte de Gaddafi después de la muerte de Robert Mugabe no hubo mucho mira el presidente actual de Sudáfrica antes fue un bueno si no revolucionario por lo menos un líder del movimiento sindical en Sudáfrica ahora es un billonario entonces es muy difícil esperar que un billonario va a interrumpir la fuente de su dinero aunque gente como Malema están reclamando y tratando mira tenemos que destruir la tierra etc pero interesantemente hermano a la muerte la semana pasada de Mago Fuli y la reacción del pueblo de Tanzania y de África millones de gente llorando en la calle reclamando y diciendo que mira él fue asesinado asesinado por no sé de los chinos o de los americanos simplemente están son son chistes rumores rumores pero yo creo que su muerte ha producido una reacción muy interesante por lo menos entre los líderes de África Oriente Paul Kagami ahora está diciendo que mira nosotros no debemos ser un laboratorio para para aprobar la eficacia de de del vacuna de la vacuna Uruqueñata de Keña está diciendo que mira tenemos que revisar la política extranjera donde extranjeros pueden entrar en nuestro país sacar nuestro oro nuestras diamantes nuestro coltán para hacer sus teléfonos celulares y dejarnos con papel que ese papel que vale ese papel que vale ese papel con la condición de la economía estadounidense hoy en día que vale el euro hoy en día y que y que está que está fortaleciendo el valor de esta moneda por ejemplo hi baby por entonces lo que estoy diciendo es que no creo que podemos depender en los líderes elegidos o los líderes de los estados de los de las 50 de los 50 o 54 estados africanos porque porque su interés sus intereses son más proteger su posición política política económica y su micro estado que unirse y liberarse a el continente africano esa es la evidencia hay muy pocas como dijo el hermano Mago Juli quien más quien más hoy en día no sé no sé quien entonces pero otra cosa muy interesante que está pasando ahora es que los renatos africanos tradicionales están acertando su posición como líderes de pueblos tradicionales y ancianos y diciendo que no vamos a aceptar estas fronteras creado por el rey como se llama Leopoldo de 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 en 1884 en una conferencia cuando dividieron como una gran torta entre ellos no 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 debemos aceptar eso entonces y además los líderes africanos de la unión africana están esperando al al año dos mil sesenta y tres para tratar de unirse unirse a África si esperamos hasta dos mil sesenta y tres bueno yo no voy a estar aquí yo no sé cuántos de ustedes van a estar en dos mil en los próximos cuarenta y dos años pero los que que sobreviven que vamos a ver que vamos a ver cuando el Congo y todos esos países están sacando su riqueza de de recursos naturales cuando los chinos y los europeos están controlando la 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 infraestructura y las economías de estos títeres neocoloniales los lo que yo yo lo llaman a crocodilos a compradores porque no están haciendo como grupo algo beneficioso para el pueblo africano entonces yo creo que debemos depender más en las de las como se dice de las de las masas y para depender en las masas tenemos que educar nuestra gente educarla porque por ejemplo en el caribe no estamos no están enseñando la historia africana no están enseñando la historia del caribe sino a partir de cristóbal colón y los europeos entonces tenemos que para para cambiar este esquema este paradigma este paradigma tenemos que que reganar el control de la educación de nuestra de nuestro pueblo no solamente los hijos los niños de la escuela de de kinder hasta la universidad pero también en la comunidad yo en mi opinión yo me gustaría abocar que la universidad Marcos Marcos debe ser una una universidad pública para educar y concientizar el pueblo que no no debe dejar en las en el marco de un edificio que se llama la universidad o colegio tenemos que utilizar la tecnología como estamos utilizando ahora para alcanzar a los más pobres los más ignorantes que lo que no tiene el privilegio o el derecho a la educación verdadera porque hay una miseducación no sé si ustedes conocen el autor Carter G. Woodson el miseducación del negro porque esa es no simplemente por casualidad la educación la miseducación que hemos recibido es algo calculado estratégicamente para mantenernos en posiciones de dependencia y preparado para ser eliminado ¿no? Isabel quisiera hacerle una pregunta al profesor no sé si me escucha adelante si te escucha bien te escucho profesor yo quería preguntarle bueno felicitarlo primero y y a este grupo que ha organizado este curso de formación tan tan vital en este momento yo quería preguntarle si usted me pudiese explicar un poco de eso que he escuchado decirlo escuché desde la claxon de que hay una especie de país virtual africano y están nombrando unos ministerios inclusive la profesora Rosa Campo alegre afrofeminista cubana ella es la ministra de de género y entonces quisiera saber si eso está casado también con lo que usted habló creo que habló de una moneda virtual porque a mí me llama la atención que uno de los principales problemas que yo he visto como como bueno como afrofeminista como afrodescendiente es el tema del territorio entonces no será un eufemismo más tener un territorio virtual porque el territorio en físico es parte del reconocimiento que se tiene que hacer porque uno de los problemas por ejemplo acá en el Ecuador que yo he notado es que se niega un poco la afrodescendencia en ciertos territorios porque en parte de ellos reconocer que existe también una una identificación y una propiedad en esos territorios como por ejemplo la afroandinidad entonces usted ¿qué conocimiento tiene sobre ese tema territorial virtual esa nación que se llama no sé cómo se llama pero es una una diáspora una nación de la diáspora gracias por la pregunta hermana no escuché bien todo que que estaba preguntando pero la última parte sí escuché y entendí y es ¿cómo vamos a tratar con ok con el estado de la de la diáspora sin fronteras algo así entonces como dos años tres años pasado la la embajadora aricana se me olvidó pronunciar su apellido pero ella estaba encargado de de la unión africa africana en en respeto al secretariado su cargo particular pero ella fue una líder muy dinámica muy progresista y muy influenciada por eso cuando se murió a mugabe la sacó la sacaron pero antes que la sacaron ella visitó a a compón en jamaica y tenía la autoridad y el poder de reconocer a compón como la sede de la región 6 de unión de la y también creyeron crearon the state of the african diaspora el estado del diáspora africana el estado hoy en día yo soy me nombraron embajador y asesor al ministro de relaciones extranjeras ese estado de the state of the african diaspora es un estado sin fronteras pero es un es un estado que está creciendo día por día con millones de miembros y millones de miembros recibiendo un estímulo de lumi como dije un lumi vale 10 16 dólares americanos pero como el el dólar americano es fiat no tiene ningún valor en sí no tienen un valor intrínseco es simple un valor de demanda o de de intercambio el lumi en contrario tiene valor de de poder de energía solar y de oro entonces la meta del estado de la diáspora es es crear ciudadanía para todos nosotros no obstante donde vivimos en ecuador en españa en inglaterra en portugal en 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 aruba si y es fácil ustedes si quieren pueden visitar a platform swithin www platform swithin y pueden registrar para recibir su estímulo equivalente bueno the equivalent of 100 dólares americanos mensual a partir de octubre del año pasado están enviando a lumi cada mes a a cualquier individuo que registra para recibir su sueldo como esta es la reparación de nosotros para nosotros entonces también hay una línea de crédito para negocios para negocios pequeños y medianos micro de gente africana en todo el mundo en 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 áfrica y la diáspora entonces estoy diciendo estas cosas porque ahí los las reinas y los reyes de las de los reinatos tradicionales africanos están participando en estos foros para para the state of the african diáspora y hace seis semanas pasadas fue un trato fue escrito o firmado entre el rey del renato de en áfrica del sur el rey bugani el tercero bugani b u g h a n e y el primer ministro de del state of the african diáspora o el primer wazir timothy mcpherson mcpherson o jefe samaco samaco es el líder o el progenitor de lumi y en en este trato entre entonces y mcpherson firmó para ecocés so ese trato entre ecocés y el renato de embol vamos a producir el primer vínculo directo de comunicaciones entre áfrica y caribe el primer vínculo directo por fiber ópticas que conectamos independiente independientemente autónoma autónomamente automania o autonomously entre estas dos regiones y yo creo que con estos acontecimientos podemos mover más cerca a la autonomía a la soberanía que será necesaria de ser reconocidos como ciudadanos de áfrica y también puede ser un ciudadano de guayaquil o de ecuador me entiende no sin contradicción porque la evolución del estatus político es algo que está pasando en frente de nuestros ojos hoy en día no también tampoco no sé si respondí bien a su pregunta hermana pero es que provocó de mis pensamientos Isabel yo quería volver a la cuestión que el profesor planteó a la pregunta de David Quiñones en relación al al neocolonialismo y a la participación de las élites africanas porque esta situación no es es una situación que tiene que ver con el mundo africano global no solamente en África sino también en América en Europa aquí mismo las élites africanas de Europa de África y América se forman en los mismos lugares simplemente que en África uno dice que tiene Senegal y en América uno está la pastoral social de la iglesia y son las fuerzas coloniales que hay detrás de esto por eso la formación en las instituciones que forman a los líderes negros tienen que ser autónomas como ha dicho el profesor porque todos todos esos dirigentes en Guinea ecuatorial que es una dictadura de 40 años todos se han formado la Complutense en Harvard en la universidad de Stanford la universidad Complutense la universidad de Barcelona entonces todos estos espacios que el propio imperialismo crea para formar sus cuadros y sus líderes y por eso vemos que aunque tengamos en América Latina tenemos a Pastorelías en la CER tenemos a negros en las instituciones de la ONU pero esos negros responden igual que los negros de África y voy a mi intervención el profesor ha contado el caso del presidente de Tanzania que a lo mejor no estáis familiarizados con él pero este hombre se opuso al tema de las vacunas porque Tanzania había creado una propia vacuna antes de que China y Rusia y Estados Unidos creaba una vacuna y al oponerse a las vacunas pues lo han eliminado que ese es el debate pero mi reflexión es en torno a este porque esta semana estaba yo discutiendo en Facebook con un amigo un hermano que además se supone que es panafricanista que estaban preparando un programa de radio que se titula presidente el presidente de Tanzania demócrata o dictador ¿vale? muy importante porque va en la línea de lo que decía el profesor del control mental de los negros lo que decíamos Marley no emancipe yourself fomenta slavery es decir matan a Maribel en Ecuador y automáticamente la prensa dice que Maribel es prostituta hacen un programa de televisión presentándola como es lo mismo matan a este presidente y los propios africanos comienzan a debatir si era democrata o no es decir el problema no es que el amo haya cogido a un negro la plantación lo haya azotado y lo haya lo haya matado ese negro era demócrata cristiano musulmán cuidado eh cuidado porque es una cuestión es una cuestión muy importante porque es lo mismo que estamos viendo en Ecuador con el tema de la compañera Maribel me contó Mila toda la campaña mediática y tiene que ver con eso tiene que ver con que cuando se mata un luchador automáticamente se tiene que usar a la propia población para desconfigurar y desmitificar a estos luchadores y en este caso el compañero es un compañero que es panafricanista o que se supone que es panafricanista entonces cuando un compañero que es panafricanista que ha militado años en la FOJ ha militado en la All African People Revolutionary Party entra en este juego es muy peligroso porque no es una persona ignorante no es un una persona que aparece por ahí sino que debido a que Estados Unidos y Europa tienen que financiar una opción para gobernar en Guinea en Guinea Ecuatorial o en Camerún o en Gabón tiene también que hacer el uso de elementos negros para que ellos comiencen a presentar a Maribel como una prostituta al presidente este como un invitador y es un debate muy difícil de hacerlo con los propios hermanos que los que has militado toda la vida que de repente en vez de decir asesinado o no que es el debate el debate se trata si es dictador o es demócrata entonces yo quería para para que entendamos los aspectos locales como el tema de Maribel para que no no pensemos que eso ocurre solamente en Ecuador y que ocurre a un nivel digamos grassroots de base sino que también ocurre a nivel internacional a nivel alto y eso lo vemos constantemente aquí en España tenemos diputados negros en el partido socialista en Vox en la CUP y en Podemos cuyo origen como bien ha dicho Valtu y ha dicho el profesor su origen político no es el movimiento negro por tanto ellos no tienen por qué hablar en nombre del movimiento negro ni en favor de los negros porque en el mundo latino y eso lo recalcó Isabel la otra semana se confunde negritud que es una categoría filosófica con pigmentocracia que no tiene nada que ver con la negritud y el profesor ha explicado M.G. Ser Frantz Fanon y Senghor entonces cuando estamos hablando de que han matado a un presidente que se opone a las vacunas que se opone a la comercialización de que de que hagan pruebas con los negros para probar la vacuna y cuando se mueran un millón de negros entonces la vacuna se puede comercializar y el único presidente de África que se opone desde la noche a la mañana lo matan que un infarto que no sé qué y que lo más peligroso no es que lo maten es que los propios africanos la propia gente oprimida comienza a debatir sobre si era un buen presidente a ojos de Europa o si era un mal presidente que no es demócrata esta era una reflexión que quería dejarle para que todos podamos compartirla porque el profesor yo creo que lo ha lo ha explicado y la última cosa el libro que dijo el profesor de T. Booker T. Washington está publicado en español como mi vida de negro ¿vale? y también está publicado en español y en España por la editorial Capitán Swim la obra de Frederick Dallas con el prefacio de Angela Davis ¿vale? que es su biografía y también la de William Dubois que ha aplicado el profesor que es las almas del pueblo negro The Fall of the Black Folk creo que se llama entonces sí The Fall of the Black Folk sí The Fall of the Black Folk Las almas del pueblo negro entonces esos dos son tres textos que los los alumnos de esta formación debéis tratar de de leer o de conocer para luego no extrañaros de esas campañas mediáticas que se hacen tanto contra Maribel o contra este presidente o contra otros porque ahí viene explicado en esos textos muy muy bien y y en relación ¿me puedo decir una cosa final? sí, sí por eso adelante no, no, adelante bueno gracias gracias por invitarme y por esa muy interesante discusión que yo creo que puede servir para formar la conciencia de los militantes de los cuadros que está organizando del pan africano pan africanista hay dos reglas que debemos recordar uno es cuando el enemigo se ataca o se critica un líder africano tiene que saber que es un líder auténtico porque ellos no van a atacar sus títeres segundo aunque están ahora tratando de debatir si Magufuli fue demócrata o dictador ve la reacción del pueblo de Tanzania millones en la calle llorando gritando y y condenando los imperialistas para su ataque contra su su querido presidente Magufuli Magufuli no solamente no rechazaba la vacuna Magufuli también terminó la corrupción en el gobierno de Tanzania en la forma primero bueno cortó su propio sueldo de 30 mil a 5 mil dólares mensual cortó los sueldos de los miembros de los ministros del gabinete paró o cesó la extracción de minerales que dejó huecos en el suelo de Tanzania diciendo que ustedes no se pueden sacar nuestros recursos naturales sin nuestro permiso entonces insistió y acertó a la la autónoma y la soberanía de Tanzania y por eso él tenía que ser eliminado por sus enemigos muchas gracias por permitirme participar en este foro y buena suerte que Dios le bendiga a todos y sigue luchando hasta que nosotros estamos libres muchas gracias profesor Noguera alguna persona más que quiera hacer alguna intervención o alguna pregunta entonces pues finalizamos aquí la tercera sesión formativa muchísimas gracias de nuevo profesor Noguera por su excelente contribución para formar cuadros panafricanistas y por su gran apoyo muchas gracias a todos y a todas por participar y seguir con nosotras en la formación y os enviaremos la información y la difusión de la siguiente sesión formativa que os avanzo el título el título es el liderazgo femenino en el panafricanismo ¿de acuerdo? muchísimas gracias gracias Juru Juru